Arriba con la selección Muy bien, calma, tranquilidad, tregua. Lo cierto es que luego de un lunes tan pasado de revoluciones, el martes fue como un bajón y la selección aparentemente no se pudo concentrar. Lo que pasa es que yo creo que somos muy malos, es decir, por la federación. ¿Cómo? Somos muy malos en fingir. Somos muy malos en poner el teatro y la función. Se nos ven todos los trucos de magia, como que nos viven desde un lado, desde el costado o desde atrás y nos miran. Es decir, la federación va improvisando a cada momento y una vez que ha metido la pata de repente se echa para atrás y se acuerda de la imagen y hay que cuidar las formas. Son muy torpes a la hora de establecer una función como la que han querido contar por esta ocasión. Es decir, la tregua no era desde aquí, por lo que estoy entendiendo, don Marcelo. No, yo creo, es decir, es una tregua aparente, es decir, de puertas para afuera. Obviamente, logramos ver todo el torbeíno interno ayer y hoy cierran la cortina y nos dicen, no, ¿saben qué? Realmente así somos amigos. Bueno, es lo que procede, además, no, que se concentran en la medida de lo posible y que, como tú dices, al menos reparen en las formas para apoyar un poco el esfuerzo que tiene la federación, que es el de meterle tanta gente al estadio como puede el sábado. Yo creo que al final de eso es que se trata todo el proyecto de esta semana, al menos, si es que se le puede llamar proyecto, de la Federación Salvadoreña de Fútbol. El esfuerzo al final, pues, que es convocar al público para que llegue el sábado. Rodrigo, ¿por qué elegías tregua, Rodrigo? ¿Por qué tregua? Porque, en realidad, me da la impresión de que una gran parte del plantel está haciendo voces que llaman a, vamos a ver, la palabra podría decir la unidad a la hermandad de conveniencia, podría decir. Yo creo que quieren hacer una hermandad de conveniencia. A todos les conviene que el plantel esté unido, a todos les conviene que el sábado se unan en la cancha y no creo que se puedan concentrar en el fútbol mientras haya un jugador, sobre todo un capitán, que dice yo no quiero que este venga y eso termina intoxicando al resto del plantel. Por eso yo creo que, no sé si las disculpas o la calma o ahora que se vio que Fito Zelaya habló con Henry Hernández en la cancha de entreno de la federación, es en realidad una... aquí ya no pasó nada, empezamos de cero o es un... bueno, no nos conviene pelearnos y, sinceramente, todo el veneno que se virtió desde el viernes para acá nos está saboteando a nuestro proyecto. Yo quisiera creer, Eugenio, que estamos viendo, de hecho, unas imágenes que tomó el colega Carsten Rivas y la subió a su cuenta de Twitter y aquí las estamos compartiendo. Esto fue a la vista de todo el mundo hoy temprano, casi casi que al inicio de la práctica. Fue muy compartida esa imagen. Eugenio, en todo caso, yo creo que el día más difícil tuvo que haber sido, bueno, ayer un poco y hoy un poco y al menos creeríamos que en la medida que se vaya acercando el partido todo este asunto irá quedando al menos neutralizado. ¿O no? Si nos sentamos hoy con John Lennon y Yoko Ono, sí. ¿Cómo? Give peace a chance. Amor y paz. Muy bien. Creamos que esta discusión lima un poco las asperezas, que las decisiones que al final toma el presidente de la federación, tiende a ir en las gradas concernientes a cada uno de los integrantes de la selección. Si hablamos de lo deportivo, porque ayer todavía no habíamos logrado digerir todo lo que... Ayer era imposible hablar de lo deportivo. El técnico nos lo dijo con mucho respeto y de manera muy clara. No tiene de dónde echar mano los recursos. La materia prima no es de una gran calidad. Va a tratar de potenciar a la selección. Ya en el aspecto del ataque o del gol, acapara un morbo tremendo la presencia de Rodolfo Celaya como él mismo decía. Yo no soy el salvador. Vengo a aportar a la selecta. Va a tener sus presiones porque es la figura mediática dentro de esta decisión mediática del presidente de la federación. Apartando a todo el mundo. Porque al final, hablamos de Henry, hablamos de De Los Cobos, hablamos de todo. Pero al final, cuando el árbitro Marquez arranque el partido el sábado a las 8 de la noche, pues vamos a estar en lo deportivo. Y esperamos ver una selección que no tiene, en primer término, que seguir perdiendo el tiempo. Segundo, ir potenciando el equipo, pero también ir potenciando a qué va a jugar esta selección. Porque de aquí a marzo del próximo año tiene la posibilidad. Después ya no la va a tener. Así es. Mira, a mí me parece que de repente, con todo y lo atropellado que fue todo este proceso como decía Marcelo, y de repente puede que el cálculo le termine saliendo bien a la Federación de la Floreña de Fútbol, y de paso al cuerpo técnico, aunque se haya subido a esta decisión cuando ya no tenía más remedio. Porque si había un momento en el que probablemente toda la desconcentración y el ruido alrededor del tema no iba a herir tanto lo deportivo, era en este momento. Cuando te viene una Santa Lucía, que no es un rival al que yo creo que no debe caber ninguna duda que se le va a ganar el sábado, y luego un viaje a Dominicana que no será una pelén dulce, pero al que también la selección tendría que ganarle. Tal vez sin florituras, pues, pero tendría que ganarle. Entonces, vos decís, bueno, ¿cuándo prefiero pasar por este fuego? ¿Ahorita o en febrero? Antes de rivales de mucha mayor jerarquía, de mucho más peso. Pues precisamente yo creo que en este momento. Además, el presidente de la Federación, si es que fue él quien impulsó esta decisión, como muchos estamos impulsados a creer, pero igual él evaluó, él yo creo que saboreó la sangre y dijo, ahorita es cuando más débil está, más frágil está la posición del técnico, luego del 4-0. Y dijo, bueno, volvamos al trabajo, pero te tengo una noticia. ¡Pam! Si es que fue así, ¿no? Así es que de repente todo puede salir bien, porque si este tipo gana en el sábado, y ni te digo si Celaya mete un gol y se lo dice al público, la teatralidad, pues puede que aquí el lunes estemos los cuatro rascándonos la cabeza diciendo, ok, la familia Ingers viaja a Dominicana, ya no hay problema en la... Yo sí creo que el partido se jugó ayer. Yo creo que el partido se jugó ayer, se... ¿Y qué? ¿Ganamos o perdimos, Marcelo? Es que ya habíamos ganado, creo yo, incluso si Fito Celaya este partido. De Santa Lucía, por un pelito no se fue a la Liga C. Es decir, dentro del sorteo, fue uno de los rivales que probablemente hubiéramos elegido a dedo. Juega contra Santa Lucía. Y tal vez Monserrat no, pero Santa Lucía sí. Y me parece que el partido lo íbamos a ganar, lo vamos a ganar igual, de cualquier manera, además en el Cucatlan. Pero entonces simplemente ya... ¿Pero ganaríamos más que tres puntos o perderíamos algo? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que probablemente lo que se va a ganar es la cantidad de público. Es decir, se volvió viral la selección esta semana de repente. Se volvió agenda nacional. Todo el mundo pregunta por eso, todo el mundo habla de eso. ¿Comicidís en esa afirmación? Bueno, ahora me llegaron un par de memes de eso. Yo creo que cuando te empiezan a llegar memes de un tema es porque está viral y la selección... ¿Cómo eran los memes? ¿Qué foto era? ¿Qué imagen era? ¿Se puede reproducir o no? No, no, no. Es de mal gusto en este programa. Y no tiene nada de malo, es que después se mezcla con la política y todo eso. Ah, bueno, no, 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 entonces no. No, mejor ya. No estamos aquí para hablar de eso. Había una en que había como familias con animales y decía la selección ahora que es Henry Fito y hicieron la pase. Sí, ese era el menos tóxico de todos. O sea que el tema se cruzó la calle y llegó hasta aquella gente que solo ocasionalmente consume fútbol. A una semana del partido, porque ya se jugó el partido. Eso es lo cual tiraste de los tres puntos después ya. Claro, es que mira, yo creo que el tema de Fito se lo puede explicar a alguien que no le guste el fútbol. Y le puede decir, mira, a este tipo uno dicen que vendió partidos con la selección. Y si te explican el caso de una manera superficial, vos lo compras. Porque el tema de los amaños se ha vendido siempre, creo yo, no se ha vendido. De modo simplificado como la mayoría de historia. Yo creo que se ha comprado de una manera muy simplificada. Y como es bien simplificado, es muy tentador hacer un juicio sumario y un juicio social. Entonces, cuando tenés esa facilidad de tomar partido en un tema, eso es un tema de oficinas, es un tema en el que todos están hablando en el almuerzo. Y estoy seguro que ahora muchos hablaron de eso desde ayer en realidad. En las oficinas, en los colegios, en... Pero eso representa una ganancia para alguien que el tema de la selección haya vuelto, como dice Marcelo, y coincido, a la gran agenda nacional. Es decir, se está hablando de los 100 días del presidente, se está hablando de Donald Trump y se está hablando de la selección nacional. Yo creo que vamos a saberlo en el plebiscito del sábado. En la grada del Cuscatlán, vamos a ver una temperatura de cuánto pegó o no pegó esto. ¿Pegó la fiebre o no pegó la fiebre? Eugenio, el partido, dice Marcelo, ya se tenía ganado y se jugó ayer. Bueno, es que volvemos otra vez a las formas. Acordémonos que la selección ahora cambia. ¿Por qué? Porque en la eliminatoria anterior, frente a que no nos pudimos quedar en la Liga A, sino que en la Liga donde vamos a pelear ahora contra Santa Lucía, esa era una selección. Así es. Ahora es otro y otro los responsables. Porque como dice Chelo, hay formas de ganar, que se metan un tiro en el pie los de Santa Lucía y terminen ganando los nuestros 1 a 0. Como Jamaica. Y la gente, perdóname, pueden haber convocado a Fito o a... Entonces tú dices que podemos tener el partido ganado, pero el cómo será fundamental. Es que el problema es que la imagen de nuestra selecta, es la imagen de que nuestra fortaleza es prevenir, es escondernos, es manejar los partidos al borde del abismo, porque lo dijo el mismo técnico de los Cobos, no tenemos más que una selección competitiva de cierto nivel. Entonces cuando ya vayamos a buscar objetivos, objetivos meternos a la Liga A, deberíamos de tenerlos y de sobra, porque hay el elemento humano. El problema es que ese mismo elemento humano, cuando querramos ir a las eliminatorias, si nosotros seguimos perdiendo tiempo con este tipo de novelas que hemos tenido este último fin de semana, eso nos va a terminar pasando la factura. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que ya vamos encaminados. Tal vez mañana estamos hablando de fútbol. Tal vez mañana. ¿Sabes cuál es el otro problema? Que además con ese partido, pese a que probablemente ya lo ganamos, tampoco ganamos nada, o no ganamos mucho. Si ganamos 5 a 0, era obvio que teníamos que ganar 5 a 0. Además tenemos afito. O sea, eso no es una ganancia. Solo podemos perder en ese partido. Y no sé, fíjate Marcelo. No sé. No sé, porque en el campo de la percepción puede ser un espaldarazo muy fuerte el partido. Percepciones, vea. Yo sé que nosotros no estamos aquí para hablar de percepciones, pero este producto es fundamentalmente percepción y su vinculación, su click, o su divorcio del público, es una cuestión muy química y muy volátil. Si te va al ranking, probablemente no ganamos mucho. Y es cuestión de un resultado de un partido, puede ser, porque tú dices Rodolfo Zelaya. Rodolfo Zelaya tiene dos escenarios. Que las cosas, como es todo, debemos esperar por la selecta y por el fútbol de nuestro país que le salgan bien. Pero igual es responsable él si le salen mal. Porque ahí no va a estar el presidente de la Federación para irlo a traer a la cancha. ¿Ya? O sea, a ver, a ver. Si la selección gana, gusta y golea, el público sale el sábado por la noche del Monumental y habrá público que va a decir, ya estamos en Catarra. Sí, pero sabemos que son percepciones que duran, ¿qué? Tres días puede que duren. No, Marcelo. No, porque la Federación solo necesita que duren de aquí a noviembre. Cuando le tendrá dos partidos en el término de cuatro días. Cambia mucho el pano. Siendo cínico. Pero es que digo, me estoy poniendo en el papel de los dirigentes, que lo que quieren es que la gente facture, que la selección facture. Pues yo entiendo lo que tú estás hablando. Pero te estoy haciendo ver que esta historia, como no la escribimos nosotros, los que la están escribiendo lo hacen con el signo de dólar. ¡Clin, clin, clin, clin! Y para eso un triunfo, el sábado, del modo que lo describe Eugenio como una posibilidad, eso es el gran objetivo que ellos están buscando. Y cambia el panorama de que todos veíamos una selección que solo nos colgábamos de los postes, que cuando nos tocaba atacar a un rival no teníamos idea de cómo hacer, qué hacer con la pelota. A que podamos atacar de modo más generoso. A que ya tengas por izquierda a Denis Pineda, que tengas por derecha a Óscar Serén y que llegue para empujar a la Fito. Ya tienes una posibilidad más, no estarte defendiendo e intentar ganar al sexto partido uno a cero. Tenemos declaraciones brindadas hoy por los jugadores. Obviamente en un tono mucho más relajado, me parece. Un reconciliador. No diría distendido, pero las cosas poco a poco pareciéndose más a un entreno de fútbol. Escuchemos. Ahorita estamos haciendo mucho fútbol. Sabemos que el fin de semana va a ser un compromiso muy importante para nosotros, sabiendo que el rival es un rival físico y pues el profe pide posesión y vamos a intentar hacer eso. Vamos a tratar de hacer bien las cosas. Estos seis partidos que nos quedan y pues para mantenerlos en posición, para estar en una hexagonal y pues esperar los resultados y primero Dios se nos dé. Es bueno ver nuevos compañeros con esa buena disposición que el grupo siempre tiene de trabajar y hacer esto por el bien de la selección. Y bueno, es una bonita oportunidad para ellos también para demostrar que tienen mucha calidad y mucho que brindar a la selección también. Lo más que se hizo ahora fue un poco más de definición, que creo que algo de que la selección siempre le ha faltado y no solo desde ahora, mucho tiempo atrás igual. Y bueno, hay que trabajarlo, terminar de pulirlo porque los goles son los que tienen las victorias. Así que hay que trabajar mucho en eso. Hay dos cosas ahí por las cuales pelear. Una es por estar en una buena posición y la otra pues es sumar estos tres puntos porque nos ayudan también en la Copa. Sí, es el objetivo principal mantenernos en esa posición para poder estar en la hexagonal final que es muy importante para nosotros y para todo el país. Así que estamos con el objetivo claro, con la mentalidad puesta en eso y tratando de preparar los partidos paso a paso, uno por uno para poder llegar a donde queremos. A medida que van pasando los partidos el equipo se va potenciando con el volumen de juego y sabiendo mejor o más de memoria los movimientos que el cuerpo técnico desea. Entonces, de parte de nosotros tenemos que estar muy atentos y muy pendientes sobre cada indicación que viene del cuerpo técnico y de ahí en más los jugadores que vengan pues obviamente ayudar sabiendo que este es un deporte de equipo y que todos como equipo lo vamos a sacar adelante. Bueno, vamos a hacer una pausita. Tenemos todavía otro montón de noticias relacionadas con selecciones nacionales pero antes hablaremos de ese tema que tanto le gusta al señor Calderón. Hablaremos de que el gráfico baila, no le cambia.